Gracias por continuar con nosotros en el Cerro Tutelar de Cristo Rey. Nacerá mañana el fuego de los primeros Panamericanos Junior Cali 2021. En 10 días estaremos viviendo la fiesta deportiva de este certamen internacional que contará con 41 delegaciones. Con los deportes finalizamos nuestra emisión central. Nos vemos mañana. En el Cerro de Cristo Rey nacerá mañana el fuego de los primeros Panamericanos Junior Cali 2021. De ahí va a ir a las ciudades, a Bogotá, Medellín, después llega otra vez acá el 23 a Cali, donde se hace un recorrido desde Siloé y llega al kilómetro cero, donde van a haber varios deportistas no solo referentes del Valle del Cauca, sino de Colombia. Está Farid Mondragón, Jaime Aparicio, el Momo y estamos confirmando que está también Antonio Zambrano. En 10 días será la ceremonia de inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior en el Estadio Pascual Guerrero.